Bueno, acá estamos. La primera navegada de él era de 2017-2018. Saludos, Capitán. Bueno, un saludo para todos. Todos los pros que están a las 7 y media de la mañana no vemos ninguno hoy. Exacto. Este, bueno, un gran abrazo. No nos hacen medio bien, por favor. Nosotros seguimos con el sistema Garken. Bueno, ahora sí, eh. 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 Bueno, ahora sí, eh.